Y ya estamos con esta toma panorámica de los estudios de FM Mundo, claro, estamos ya en nuestro live, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hoy estamos en viernes, Rodri, y los viernes nos encanta, además, por supuesto, descansar y demás, fomentar el ejercicio, la actividad física que es tan importante, y creo que es el momento preciso el fin de semana para hacerlo en familia y tal vez adoptar este tipo de entrenamiento y empezar a hacerlo a diario, si así se puede lograr. Seguro que sí, es que viene la oportunidad de compartir un poquito y diversas actividades en fin de semana, o de pronto agarrar, y por qué no hacer algo de actividad física si nos sentimos un poco estáticos, siempre va a caer bien. Y dentro de las alternativas, hoy justamente vamos a hablar de una de ellas, una interesante que se llama Bodyweight Training, y lo conversamos con Fabio Vallejo, el escoche e instructor deportivo a quien le damos la bienvenida. Qué bueno tenerte de vuelta, Fabio. Gracias por acompañarnos en Mundo Express. Qué gusto, qué gusto estar aquí nuevamente, siempre es un placer, ¿ah? Qué bueno. Hemos usado este nombre, ¿ah? El famoso Bodyweight Training, bueno, es un término en inglés, pero también se conoce como calistenia, y ese uso solamente del peso del cuerpo para realizar los ejercicios. Cuéntanos esto, bueno, normalmente la gente dice, voy al gimnasio, me espero utilizar máquinas. ¿Cuál sería la diferencia en el entrenamiento cuando solo utilizamos el peso de nuestro cuerpo? Verás, de hecho, te cuento, justo estoy ahorita en un, es un reto personal, ¿ya? Entonces, ya voy en mi semana cuatro ahorita de únicamente ejercicios con el propio peso. Ok. Y la verdad es que se siente uno súper bien, ¿ya? Tú puedes lograr un entrenamiento súper completo, súper bueno, y tener resultados increíbles con el uso de todo tu cuerpo. Ajá. Básicamente, la calistenia es el uso de tu propio cuerpo, y dentro de esto hay, pues, varios movimientos. Hay gente que dice el street workout, hay gente que practica el animal flow, el animal movement. ¿Y cuáles son estos distintos tipos de calistenia? Lo más importante es moverle a tu cuerpo del mejor modo para hacer ejercicio. Entonces, yo creo que lo más importante es que te sientas bien, ¿sí? Que te sientas fuerte y que te sientas ágil. Tú sabes que cuando te pasas a punta de máquinas, pues, eres como un armario, ¿no? Uno se siente como armario cuando está con mucha maquinita, en cambio cuando está jugando con el propio peso, pues, ahí uno se siente mucho más rápido, más ágil, más vigor. Ese tipo de ejercicio de calistenia, ¿tú recomendarías para cualquier tipo de persona o dependiendo del objetivo que cada quien tenga? Habrá gente que quiere, tal vez, y eso hablamos al inicio del programa con Rodri, habrá gente que quiere bajar de peso, pero otros que son delgaditos querrán ganar masa muscular. ¿Se puede lograr con calistenia? Claro que sí. Mira, eso también hay que tenerlo súper claro, porque mucha gente, pues, por ejemplo, ve el street workout, y el street workout y agarra y les ven dando 360 en la barra, les ven dando mortales y cosas así, pero son chicos súper delgaditos, ¿ya? Entonces, tú dices, uy, eso no te sirve para aumentar masa muscular. Pero la verdad es que si tú utilizas los básicos, que son las barras, las flexiones, las sentadillas, flexiones paradas de cabezas, como le veíamos a Rocky entrenando, ese tipo de cosas, y además, créeme que tú puedes construir muy buena masa muscular con eso. Ajá. Hay niveles y niveles, entiendo yo, dentro de la calistenia, y también el tipo de ejercicio que se puede programar enfocándose en ciertos grupos musculares o también en ganar masa muscular, ¿verdad? ¿De qué va a depender precisamente esa, no sé, esa división o esa segmentación de ejercicios? Entonces, tú haces un análisis de la persona y, de acuerdo al objetivo, programas el nivel también y la proyección en cuanto a los ejercicios que va a hacer. Exactamente. La idea es ir viendo el objetivo y el nivel de la persona. Te doy un ejemplo. Digamos, una persona que es sedentaria, ¿ya? Digamos, una mujer sedentaria. Que quiera arrancar, dígamoslo así. Que quiera arrancar, que tal vez está un poquito pasada de peso, ¿ya? Y posiblemente no pueda hacer una flexión, ¿no es cierto? Pero resulta que si le pongo de rodillas y le pongo a hacer flexiones, quizás y sí lo pueda hacer. O resulta que solo le hago, por ejemplo, una sentadilla. Le pongo un banquito y le hago sentarse, ponerse de pie. Sentarse, ponerse de pie. Entonces, ejercicios, movimientos tan básicos. Y al día siguiente no puede sentarse. Ajá, exactamente. Pero tú puedes empezar con cualquier nivel. Ahora, digamos que es una persona que agarra y puede hacer unas 40 flexiones de corrido, sin problema. Y con un solo respiro, sin problema. Entonces, en ese caso yo te diría, bueno, probemos flexiones con aplauso. Probemos flexiones parada de cabeza. Probemos flexiones con una mano. Ajá. Entonces, es ahí donde ya se empieza a volver el nivel un poco más fuerte. Y es lo que hay que tomar en cuenta si vas a entrenar con tu propio peso. Ok. Ahora, ¿qué diferencia existe en este sistema de ejercitarnos, verdad? Versus lo que sucede, por ejemplo, con el sistema TRX. O son complementarios los dos sistemas. Hay una marcada diferencia. Porque en ese también trabajas con tu propio peso. Pero con esta especie de, no son poleas, sino cuerdas, ¿verdad? De acuerdo a la suspensión, también programas el ejercicio. ¿Hay diferencia? Verás, la verdad, yo he probado, pero te digo de todo. Y he probado el TRX y la verdad sí me gusta. Pero, por ejemplo, yo lo siento a eso mucho más aeróbico. Ok. Si es que tú quieres construir masa muscular, yo creo que necesitas ponerle un poquito más de resistencia. Y eso lo logras con los ejercicios básicos. Ajá. Ok. He visto gente que hace maravillas en el tema de calistenia. O locuras realmente. Te quedes y dices, ¿y cómo logran tomar esa posición? Y entiendo que de acuerdo a cómo vas tonificando, vas construyendo también tu dinámica corporal y tu estructura muscular, vas a poder llegar a esos niveles o no. Exactamente, exactamente. Y te cuento un poquito mi experiencia. Digamos las flexiones, ya podía ser 20, ¿no? Ajá. Digamos a mis 20, 22 años, ya podía ser 20 y digo, bueno, probemos flexiones con aplauso. Claro, la primera casi me voy de boca, pero seguí probando y seguí probando y resulta que ya vamos con tres aplausos. Vamos con un aplauso por atrás de la espalda, vamos con un aplauso y topando los pies. Ese tipo de cosas, cosas más locas y es porque tú te sientes mucho más fuerte, más capaz de hacer las cosas a medida que vayas avanzando. Algo de los beneficios que leí sobre la calistenia es que los resultados se vienen rápidos y creo que cuando uno empieza a hacer ejercicio y te esfuerzas mucho y no hay resultados pronto, como que uno a veces desecha la actividad. Eso es algo bueno de la calistenia. ¿Por qué los resultados se ven tan rápido por ahí en dos semanas, según lo que revisé? Ya, claro que sí. Mira, lo mejor de la calistenia es que son ejercicios multiarticulares. Eso quiere decir que trabajan diferentes grupos al mismo tiempo, grupos musculares. Por ejemplo, una flexión. Una flexión para pecho no es solo para pecho. Te trabaja tríceps, te trabaja abdomen, tienes que hacer retracción escapular al bajar, entonces te trabaja la espalda, te trabajan los hombros, te trabaja todo. Músculos que normalmente si vamos a hacer con máquinas no se trabajan. Exactamente, no es lo mismo que, digamos, que tú te sientes y que utilices una máquina de extensiones, ya que se enfoca en los cuádriceps y punto, no quemas igual calorías que si tú agarras y haces una sentadilla que te trabaja literal, desde la punta de los pies hasta la punta del cuellito. Ahora, dos preguntas en una. Respecto del tema de las rutinas, ¿tiempo de duración de una rutina mínima y cuántos grupos musculares terminas trabajando? Usualmente quien hace tema de pesas, de carga, físico-culturismo, por ejemplo, hace uno o dos grupos musculares en una sesión, uno generalmente muy voluminoso y dos pequeños, en términos generales. En este caso, al hablar de calistenia, ¿cómo lo trabajas y cuál es la rutina mínima en tiempo? Mira, como en realidad ya es un tema de programación, porque sea calistenia, sea con pesas, sea con máquinas, tú puedes hacer rutinas que se llaman bider, que es de repeticiones solo un grupo muscular, o una rutina full body, que es todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, eso lo puedes hacer en cualquier tipo de entrenamiento. Ahora, lo que yo te recomiendo es, todo depende de tu objetivo, si es que tú quieres quemar esa grasita, yo te recomiendo que hagas rutinas full body, más frecuencia, incluyas ejercicios como burpees, y si es que tú quieres ganar más masa muscular, ¿ya? En ese caso, que sí hagas un enfoque y frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas dos días a la semana solo ejercicios de press, como flexiones, como topes de hombro, todo ese tipo de cosas, dos veces a la semana. Piernas, dos veces a la semana. Barras, dos veces a la semana. Si tú haces eso, vas a aumentar tu masa muscular. Excelente. Fabio, yo creo que la pregunta de nuestros amigos es, ¿qué ejercicios debo realizar? Sabemos que tú tienes un canal de YouTube, tal vez ahí lo subes, o ¿en qué páginas? ¿Dónde podemos ver estos ejercicios? Porque podemos hacerlos en casa, que es lo mejor de la calistenia. Claro, con gusto. Pueden seguirnos a Adicto al Fitness en YouTube, Adicto al Fitness. Ahorita ya tenemos más de un millón de suscriptores con Esteban, mi socio. Igual, pueden seguirnos en Instagram, estamos como Adicto al Fitness. Si quieres seguirme a mí, Fabio Vallejo 1 y Esteban Nicolaje. Muy bien, pues le queremos agradecer a Fabio Vallejo, coach e instructor deportivo, que nos ha dado esas claves para hacer de la calistenia una práctica que la podemos hacer varias veces a la semana para mantenernos obviamente en el peso adecuado, pero además saludables. Estupendo, gracias por habernos acompañado en Mundo Express. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, no se nos vayan.